Nosotros desde el Envión y algunas organizaciones como Casa del Pueblo y Movimiento del Grito participamos este año del programa Jóvenes y Memoria, para el cual se organiza... Los jóvenes en realidad construyen una investigación a partir de algún tema de interés local y después producen alguna producción. En este caso son todos videos, pero algunos producen canciones, radios, y bueno, hoy es el día en que lo mostramos a la comunidad. Esto por parte de los chicos de todos los enviones. Exacto, menos dos sedes que son Saladero y Norte, después Estela Maris, Harding Green, Caracol, Spur, y Spur hicimos el proyecto, cada grupo hizo un proyecto. ¿Cuándo vuelven a arrancar esas ideas? Y suponemos que a principio de marzo es la convocatoria para el programa, entonces una vez que nosotros terminamos ya vamos pensando otro tema, estamos participando desde el año pasado, entonces ya a veces ya conocemos y eso entonces se nos hace más fácil para sacar temas locales. Generalmente los chicos lo hacemos desde el barrio. Pero esto tiene otro marco además. El proyecto funciona acá en la localidad hace 16 años y en lo que es toda Argentina también. Como dijo Jochu, empieza la convocatoria en marzo. Lo puede participar cualquier escuela, cualquier organización, que presente un proyecto referido a una problemática social de su comunidad, y preferentemente local, para que justamente después tenga más impacto en la comunidad. La idea de hoy es a raíz del encuentro de Chapalmalal, que se hace todos los años a fin de año, donde se presentan todos los proyectos provinciales, poder llevarlo a la comunidad para las personas que no pudieron acceder a Chapalmalal y también que se difunda más en lo local. ¿Alguna sorprende más que otro? Sí, sí, bueno, siempre decimos lo mismo. Yo particularmente del voluntariado participo hace 6 años. Los proyectos que son por primera vez, hay muchos que te sorprenden y que uno a veces dice, qué loco que lo hagan tan bien y con tanta garra. Y generalmente los jóvenes quedan súper enganchados en esto y eso creo que es lo que más nos llena porque, bueno, los chicos de mi orden de Estela Manis, por lo menos es el segundo año que participan, los de Jardín es su primer año y tienen intención de seguir el año que viene. Así que creemos que dejamos algo que tiene frutos en la comunidad. ¿Este proyecto, por ejemplo, se puede llegar a observar el resto de la sociedad en algún link, alguna línea? Sí, está la página, el proyecto depende de la Comisión Provincial por la Memoria. La página es comisionprovincialpornamemoria.org y dentro de la página tenés el link del proyecto Jóvenes y Memoria. También hay páginas de Facebook, nos buscan como voluntariado Jóvenes y Memoria, Bahía Blanca, Punta Alta. Y si no, Jóvenes y Memoria recordamos para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!